de la ciudad de México. Usando un software lector de pantalla, Laureano se siente un hombre productivo en Pasto Nariño. Para él, no ver no es una limitante. Mister Pollo, buenas tardes, habla Laureano. Con todo gusto, niña, recuérdeme su teléfono. Este trabajo me representa a mi ser independiente, productivo. Serían 33,200. Esta empresa me ha dado la oportunidad de desempeñarme aquí como operador del contact center de domicilios. En mi trabajo utilizo un software lector de pantalla que me permite escuchar lo que los que miran leen en la pantalla. Dos cuarticos de bróster o asada. Mi enfermedad se llama retinitis pigmentosa impigmentaria, la cual es una enfermedad hereditaria y posiblemente sin tratamiento conocido hasta el momento en Colombia. Yo empecé en la Universidad de Nariño, en un aula de apoyos tecnológicos, a conocer el teclado, los diferentes comandos que nos permiten a nosotros navegar. Luego, Parque Sob nos daba más conocimiento, avance en tecnología. Uno de los objetivos de las tecnologías de la información y las comunicaciones es precisamente incluir a la comunidad. Un claro ejemplo de eso es la oreana. Antes de perder la vista, yo no practicaba ningún deporte. De lo que perdí la vista, practico el ciclismo para desestresarme, sentirme libre e independiente y represento al departamento de Nariño en ciclismo, en la modalidad de juegos nacionales para olímpicos, donde he ganado medallas y reconocimientos. La idea es que hoy nos podamos introducir al internet. Gracias a Dios y a la tecnología, considero lo tengo resuelto, ya que en mi trabajo soy productivo. Mis hijas están la una en séptimo semestre de universidad y la otra en octavo de bachillerato. Durante este tiempo, considero que permanezca trabajando todavía y así, gracias a la tecnología, mi situación está resuelta. El total de la orden son cincuenta y ocho mil. Recuerde que habló con Laureano en 30, 35 minutos para su orden. ¡Gracias por ver el video!